Ritual de lo Habitual 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 en determinado lugar, en otro día, 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 tener algunos criterios de que se ponen los tres. Ahora, durante todo el año pasado, vinieron con modificaciones a ese código. Es decir, siguieron modificando el código, siempre buscando mayor posibilidad de construir en determinados barrios. Pensemos que en los últimos 20 años en la ciudad se construyeron 38 millones de pesos cuadrados y la ciudad tiene la misma cantidad de estantes en el doble de la gestión habitacional. Es decir, siempre se busca construir en determinados barrios donde el metro cuadrado no vale más, buscan que el metro cuadrado de la tierra pueda valer más a partir de que se pueda construir más y avanzan con ese esquema que lo que pasa es que como no hay compradores, o sea, los que compran ese tipo de móvil lo hacen para especulación inmobiliaria y como reserva de valor y muchos de ellos quedan desocupados como el caso de Puerto Madero. Ahora, los convenios urbanísticos vienen a hacer una excepción a esas mismas normas que ellos mismos dieron. Son como las viejas excepciones del Consejo Liberante. Es decir, es un privado con el Estado de la ciudad que firma un acuerdo y dice bueno, hasta donde la ley dice que se pueden hacer 10 pesos, vos vas a poder hacer 20. Y a cambio de eso, tenés que pagar determinada suma de dinero. Por lo cual lo que vamos a ver es florecer torres sorpresa por la ciudad, solamente por los barrios donde el metro cuadrado vale más, y bueno, hay una política de fomentar ese tipo de construcción que no resuelve los problemas de vivienda, los problemas para hacer alquiler y lo que tienen la mayoría de los proteínos. Claro, vos Matías, recién comentabas que en los últimos años se construyeron miles de metros cuadrados de estas edificaciones, producto de la especulación inmobiliaria, y yo pensaba algo que creo que vos también siempre lo recordás y que muchos lo recuerdan, que es que la población de la ciudad de Buenos Aires es la misma hace varios años ya, pero que sin embargo los porteños y las porteñas vivimos cada vez peor, en menos metros cuadrados, cada vez es más la cantidad de gente que alquila, cada vez es más la gente en situación de calle, y que es muy contradictorio esto, bueno, en relación a esto que decías, de la cantidad de metros cuadrados que se construyeron. Claro, hay 38 millones de metros cuadrados, es una enormidad. La ciudad duplicó la población en villas, hoy tiene cerca de 330.000, la personas en situación de precios crecieron muchísimo, los inquilinos que alquilan subió un 10% en la ciudad de Buenos Aires, tenemos el número de porcentaje de propietarios en la ciudad bajísimo, o sea, casi 30 puntos menos que la medida nacional. Entonces, frente a ese esquema, la verdad es que nosotros creemos que hay que tener otro tipo de políticas que fomenten la construcción y permitir el acceso a la vivienda, pero con otro criterio, donde sea para sectores populares, trabajadores, clase media, que tengan una posibilidad y un Estado que les permita salir de este esquema. Porque este esquema lo que hace es que cada vez es más lejos la posibilidad de seguir a la vivienda, porque cada vez, o sea, van bajando la cantidad de metros, es decir, una vivienda ahora puede tener 19 metros, 20 metros, pero no es que baja el valor. O sea, esa vivienda vale lo que antes valía uno, y por eso tenía 30 o 40 metros. Entonces, cada vez se vive peor, cada vez hay menor calidad de vida, cada vez cuesta más pagar los alquileres, y la ciudad fomenta ese fenómeno, y es algo que, bueno, se da todavía en otras ciudades del mundo, donde, por ejemplo, el cenario de la vivienda, ahora la pandemia, se realiza un poco por el tema del turismo. Los ciudades que reciben muchos turistas, y a nivel de temporada, bueno, terminar despolzando a muchos de sus pobladores, a partir de empezar a valorizar inversiones, ponen ese objetivo, y bueno, y poner regulaciones. Por eso, bueno, los países centrales se ponen muchas regulaciones con respecto al uso del suelo, los estados, en vez de vender tierras, las compran, y acá vemos lo contrario, no cuesta serío que se intenta vender y privatizar la posibilidad de la que se ha traído, y hay casos de la ciudad de Porteo de la Boca, donde también se piensa construir un nuevo puerto madero, que tiene una ocupación solo del 38% puerto madero, y ahora quieren hacer otro ahí en la costa de la sur. Matías, te quiero hacer una pregunta. Yo soy Gabriel, Gabriel Corda. Llama mucho la atención, ¿no?, dentro de los acuerdos que hizo el gobierno en la costanera sur, en colocar a esta empresa IRSA, que es una empresa que maneja un gran monopolio de empresas que maneja el negocio inmobiliario, donde además tuvieron un triste papel con el arquitecto Dujovne, con el padre del ministro, en Caballito, queriendo construir detrás de la cancha de ferro, en los terrenos que eran también del ferrocarril. Sí, el otro día Dujovne habló, estamos ahora en la violencia pública por el proyecto de irse a la cancha de la sur, y van a la cancha de Dujovne, por uno de los problemas a favor. A ver, el narco está común, pero esos terrenos son residuos de la ciudad, y tienen un 12% del territorio cardellano, son tierras ganadas al río. Lo cual tiene, o sea, en algún punto puede ser cuestionable, porque la verdad es que la Argentina, no es nuestro país que le falte, así es el suelo, como para que le acercárselo al río, de lo que no está ambiental, impuesto sobre el río y demás, pero bueno, en el caso de la ciudad de Portilla, fue un acuerdo que se hizo allá por los 60 con el Club Boca Juniors, para que lo rellenen y puedan construir un escabe. Para eso, la ciudad nos permitió de forma gratuita, que tengan esa tierra, para un uso deportivo. Y no lo podían vender. Después, en el siguiente momento, Boca tuvo un problema, se cuantó a microcemas, y se permitió vender, lo compró el Grupo de Irsa, en casi 60 millones de dólares. Después, todo lo utilizó como reserva, para procesarlo como garantía, para otros emprendimientos, y demás, que le permitió construir muchísimo más, ahora es un torre de 140 metros, cuando para ese terreno, pasa a valer mil millones de dólares, es decir, esa transacción social, de recursos oficiales y privados, pero además, cuando dice que es un uso original, en vez de que es un lugar para el deporte, y sea un lugar para construir un barrio cerrado, para que ellos se puedan pagar esos metros, como que tienen vacío directamente. Entonces, bueno, nosotros estamos buscando movilizar, es diferente, además para ser el terreno, porque los estacionarios son tierras públicas, y en este caso, ya fueron vendidas, pero creemos que no lo tienen, hay una posibilidad de plantear una discusión, y otra esquina, para que eso se incorpore en la reserva ecológica, porque está dentro de la reserva ecológica, el lado del lugar de la radio bueno, la verdad es que es un lugar, un humedal, además, y un permeabilizar, por lo cual son muchos los efectos. Como decía Cirza, tiene un estudio en la ciudad, pero a ver, el tema, yo pongo la responsabilidad mayor en los peores, en el Estado, ¿no? En el Estado, en que tienen que defendernos los intereses de una sociedad democrática, de un crez público, y lo primero que estamos haciendo es decir, justamente, que manejan el Estado local, que manejan como si fuese ellos mismos desarrolladores privados, y entonces, pues, todos estos son decididos del mundo, nosotros desde la justicia, de hecho, la Cámara, que le acaba de dar la razón, y no, pero hizo la Breda Cerro, con el Partido de la Ingencia, que avala que es anticonstitucional, y que no estamos avanzando, siguiendo los pasos legales, en el caso de Costa Salera. Matías, te quería hacer una última pregunta, hace un rato vos hablabas como, bueno, qué medidas debería tomar el Estado, hacías un comentario de eso, en relación, justamente, a frenar esta especulación inmobiliaria, y yo pensaba en una noticia, que circuló mucho, también hace un tiempito, que es la decisión que se tomó en Alemania, de hacer un referéndum, de que el Estado expropia en Berlín, las viviendas que estaban ociosas, que se regule el precio de los alquileres, vos, creerías que es posible tomar algún tipo de medida así, creerías que, qué medida, digamos, crees que es necesaria, que debería tomar el Estado, justamente para acortar esta situación, de la vivienda en la ciudad. Sí, en el caso de Alemania, en un caso particular, porque, bueno, tiene Alemania, todas las viviendas, eran estatales, pumbulitas, normativas muy fuertes, en términos de, pues, de la casualidad, que aumenten los alquileres, o no, las compró los fondos de inversión, esa tipo de la roca, los que manejan la deuda, los que manejan los fondos judíos también, y ahí, bueno, se produjo una situación muy masiva, con un, cerca del 80% de los alquileres, y de todas maneras, en lo que se votó, en el sentido de que la justicia, no lo podría estar derogando, pero de todas maneras, si, a ese caso, uno encuentra en todas las grandes capitales europeas, en el mismo, en el ciudadano de Estados Unidos, y demás, que hay un Estado que regula, en vez de acercar, en los que vienen a alquilar, en los que ellos tienen, por ahí, algún inmueble, diferenciar, acá tienen muchos, esos inmuebles para alquilar, que por ahí tiene uno, pensémonos en una pareja de jubilados, que complementa su jubilación, con una alquilar, en algún departamento, en un departamento mismo, pero es evidente, que hay que intervenir, ahí hay una ley, que hoy está en discusión, me parece que es muy importante, y que esa ley, que hoy se está discutiendo, la discusión no sea, en el sentido, que lo quieren plantear, alguno, en la seguridad, que a medio se está discutiendo, de que no sirve la regulación, sino que justamente falta, tener mayor control, para empezar, hay que formalizar, los contratos de alquiler, que se siguen manejando, de manera informal, y no se está cumpliendo la ley, con lugar a tener esa información, o tener recaudación positiva, después tener política, el sentido de la construcción, de vivienda para alquiler, también, como se hace en otros lugares, pero bueno, hay que poner el reclado también, en donde tiene el Estado, es muy difícil regular, aquello que no está registrado. Claro, sí, vos te referís, a la ley de alquileres, que se aprobó hace un año, ya, va, que hace un año, entró en vigencia. Sí, que fue un proyecto, que tuvo que producirse, y hoy, parece ser la culpable, de todos los males, cuando justamente, en todo el caso, tiene que tener, a veces, no se puede implementar, en su totalidad, por esta misma manera, pero el discurso, del sector de la derecha, es que la ley, es la que se meten a los alquileres, lo cual es una locura, porque, bueno, tiene que ver con, con cómo funciona el mercado, y la, con la dinámica que tienen, de la posibilidad, de exigir, todavía, cuestiones que la ley, no se le permite. Bien, Matías, te agradecemos mucho, que nos hayas, podido, compartir, esta entrevista con nosotros, que, bueno, nos puedas contar un poco, sobre la modificación, de los convenios urbanistas, y sobre la audiencia pública, de la ciudad de Portilla de Boca, estamos siguiendo el tema, de hecho, acá nuestro compañero Gabriel, va a participar, el día de hoy, de la audiencia pública, va a exponer, no en contra, justamente, del plan, que tiene el gobierno, de la ciudad, de Irsa, para construir un barrio privado, en esos predios, y bueno, estamos en contacto, ante cualquier novedad, también. Buenísimo, muchísimas gracias, y la verdad que, bueno, eso es lo que queremos hacer, participar, involucrar, todos los que tienen, los que se van a hacer, la difusión, a través de la comunicación, y demás, porque creo que, casi en general, no estábamos, no estaban tanto en debate, o estaban sobre los especialistas, y hoy logramos, nosotros salimos a poder decirnos, por ejemplo, por el tema de la iniciativa popular, por el parque de Pundro, nos encontramos en toda, en la comunidad, en la ciudad, en base de acción, botón, con casi en consenso, una animidad, en contra, de que ahí se construye, que no puede hacer un parque, con lo cual, me parece que hay, después hay situaciones puntuales, en muchos barrios, que estamos construyendo, no sé, en la presa Malaverde, en Chartusa, que está el tema de la iniciativa paternal, hay muchos temas, en el caballero histórico, que me parece que, bueno, que está... Justo se nos cortó la comunicación con Matías, a ver si podemos recuperarla. Bien, justo nos estábamos hablando con Matías Barrotaveña, legislador de la ciudad de Buenos Aires, nos estaba contando, sobre la audiencia pública, que está sucediendo el día de hoy, y sobre los terrenos de la ciudad deportiva de Boca, vamos a escuchar un tema, y enseguida volvemos, mientras tanto, vamos a ver si podemos recuperar el audio. ¡Gracias! ¡Gracias! Para quien canto yo entonces, si los hermanos se cansar, si los hermanos se cansan, de oír las palabras que oyeron siempre, si los que saben no necesitan que les enseñen. Matías Barrotaveña, justo estábamos cerrando la entrevista, nos estabas contando un poco de... Bueno, de cómo el gobierno de la ciudad trabaja sobre la especulación inmobiliaria en la ciudad. Sí, sí, estábamos cerrando, agradecerle por la posibilidad, y decir yo, que es el camino, no involucrarse en las audiencias públicas, que han sido récords en tantos decretos, tratar de difundir estos temas, y construir unos acuerdos entre vecinos, porque bueno, los reales dueños de la ciudad son aquellos que viven en la ciudad, que tienen un derecho a la ciudad, para poder tener una vida con calidad de vida, y no que esto no arriesga, es la posibilidad de tener una vivienda, acceder al suelo, en un espacio verde y demás, solamente por intereses económicos, que son muy limitados, en también aquellos que se benefician. Así que bueno, tenemos que aprovechar que se ha escalado esta discusión, un poco más que lo que se venía dando, como para profundizarlo, porque detrás de esta discusión está el modelo de ciudad que queremos tener para el futuro. Así es, muy bien Matías, te agradecemos mucho, y bueno, estamos en contacto cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.